Cada vez que visito Metrópolis Barquisimeto me encanta ver como este gran equipo trabaja de la mano con los arrendatarios para ofrecerles un centro comercial lleno de variedad. Las mejores marcas del país, amplio estacionamiento, seguridad, espacios creativos, actividades de disfrute y siempre los mejores precios. Muchas gracias, usted siempre es tan amable. Siempre es suerte. Juntos somos un equipo con el propósito de que ustedes vivan, rían y disfruten junto a nosotros.